Sí, mira, hay grandes expectativas por parte de los chicos, por parte de nosotros, por parte de toda la gente que ha venido trabajando en esto, porque de hace bastante tiempo desde que ya teníamos conocimiento de lo que era la chocleada, dónde se iba a hacer y bueno, se estuvo trabajando en los aulas con los alumnos, se está trabajando de diversos espacios curriculares, donde se está viendo todo lo que es la parte de formación para vivir, el trabajo de ciudadanía y política, donde se fomenta lo que es el trabajo, lo que es la solidaridad, las actividades sociocomunitarias como esta, ¿no es cierto? Entonces nos estamos encontrando con otros establecimientos educativos, como es Ipen y Sagrada Familia, bueno, para compartir una jornada laboral, una jornada social y una jornada a su vez que va a colaborar con instituciones de nuestro medio, que sinceramente lo están necesitando. Y además qué bueno de que los mismos chicos sean los que eligen las instituciones para ayudar. Sí, tal es así de que estas dos instituciones han ido a cada uno de los establecimientos educativos y bueno, han dado a conocer un poquito de lo que están trabajando, de lo que están haciendo y las carencias que están teniendo para continuar con las actividades. Ya sea la asociación civil que trabaja con todo lo que es la parte pedagógica y aprendizaje, en todo lo que son los chicos que asisten ahí, también lo hace con respecto a lo que a chicos tanto de nivel primario como de nivel secundario, con algunas actividades e informes que ellos mismos realizan. Y desde Cáritas, bueno, todo lo que la sociedad de Maquena está conociendo, lo que está realizando con sus ayudas a todas las familias de menores recursos.